El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles los buenos datos del paro ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Emiliano García Page ha subrayado que se trata del mejor mes de febrero de toda la serie histórica. Es el dato más importante, un dato histórico de toda la serie histórica, es el mejor dato de paro en un mes de febrero interanual en Castilla-La Mancha. Seguimos, no solo con la previsión en los próximos años, sino que los datos que estamos conociendo hoy mismo, y serán públicos a lo largo de estas próximas horas, los datos que estamos conociendo de todas las agencias de proyección, oficiales y privadas, es que Castilla-La Mancha, el 22 y el 23, vamos a ser la comunidad autónoma que más se apunte a los datos pre-COVID, es decir, que más recupere la economía y apuntarle la economía antes de lo que significó el COVID, y en buena medida también nos están aventurando todas las proyecciones que el 22 y el 23 seguiremos convirtiendo en empleo, creando empleo por encima de la media nacional. El jefe del Ejecutivo Regional ha hecho estas declaraciones tras presidir la firma de la Alianza de los Servicios Ecosistémicos de Castilla-La Mancha, junto al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y los regidores y regidoras de las cinco capitales de provincia de la región. Gracias.